Ya usted sabe, y Nicolás Maduro está acusando ahora a Enrique Capriles de querer darle un golpe de Estado y desconocer los resultados electorales. Dice Maduro que lo está acusando. Es curioso, porque cuando te sientes inseguro, lanzas esa... ha ocurrido con la oposición también, hay que ser, ¿no? A mí me da esa impresión, pero de todas maneras, quien conoce de verdad el tema es Luisiana Ríos, que se haya aquí con nosotros. Luisiana... Y hoy cierran ya las campañas allá en Venezuela, a las 12 de la noche, ¿no? Así es. La campaña es relámpago, ¿no? Así es, y lo más notorio es que justamente se realiza el día de hoy, 11 de abril, cuando se cumplen 11 años de los hechos de aquel 11, 12 y 13 de abril de 2002, cuando le pidieron la renuncia del alto mando militar a Hugo Chávez Frías, y según nos dijo el ministro de la Defensa, él renunció. Así que es un día importante, no solo para Venezuela, sino para los candidatos y también para los militantes de ambos, porque van a decidir el próximo destino de Venezuela. Ahí está. En su último día para medir fuerzas y sumar votos, los candidatos cierran la campaña electoral en diferentes regiones y en medio de potentes acusaciones. El abanderado chavista Nicolás Maduro insistió en las intenciones que, según él, tiene capriles para desconocer los resultados electorales de este 14 de abril, por lo que le lanzó su última advertencia. Con violencia, no lo haga, caprichito. Usted sabe, usted dijo que usted no era el mismo del 7 de octubre, yo estoy seguro de eso. Usted ahora es más débil, usted ahora quedó desnudo frente al pueblo, usted no es el del 7 de octubre, usted es el del 11 de abril de hace 11 años. Usted retrocedió, retrocedió y se volvió otra vez un golpista. Eso es lo que quiere decir, que va para un golpe de Estado. Capriles, sin embargo, se olvidó de Maduro y prefirió conquistar más seguidores con nuevas promesas electorales. Yo no voy a eliminar nada que signifique beneficio para nuestro pueblo. Las misiones hay que mejorarlas, fortalecerlas y hay que decirle al grupito de enchufado que deje de estar amenazando con eso. Porque que las misiones funcionen no depende de ellos, depende que el país tenga ingreso. Los dimes y diretes entre Capriles y Maduro se producen ante la mirada de los observadores internacionales, quienes consideran a ambos candidatos hombres serios, que respetarán el final de la contienda electoral. Que los candidatos reconozcan los resultados. La tranquilidad que hay en Venezuela es que los dos candidatos son expresión del sistema democrático de Venezuela. Mientras, la presidenta del Consejo Nacional Electoral aseguró la transparencia y efectividad del sistema electoral venezolano. Nosotros superamos el fraude electoral luego de confrontarlo por décadas. Superamos la misnubalía institucional luego de ser reivindicados por la propia lucha democrática de la gente. Bueno, entre tanto, ambos candidatos agotan sus últimos esfuerzos. Nicolás Maduro, esto que vimos fue hace unos instantes en el estado Zulia. Y ahora se prepara para el gran cierre de campaña en la capital, en Caracas, recorriendo las principales avenidas de la ciudad. Por su parte, Capriles también cerrará su campaña en el estado Lara, en donde ya dijo que de ganar se va a juramentar o quisiera hacerlo el próximo 19 de abril, que es la fecha cuando los venezolanos celebran el primer grito de la independencia. Y ese día anunció que cobrará lo que otros países le deben a Venezuela, empezando por Cuba. Así estamos, muchachos.